Atendimos un total de 27 entrechoques y volcaduras, 10 atropellados. Desgraciadamente hubo dos fallecimientos. Y en lo que son los puntos de atención que tuvimos, tuvimos un operativo especial en las playas de Ponce, cerca de ahí del Vigía. Estuvimos en Imala, San Alona, en el Parque 87, Parque Constitución. Le dimos apoyo a nuestros hermanos de Cruz Roja Navolato. Teníamos una ambulancia en San Pedro, una en el Vergel, otra en el Tambor. Tuvimos un total de 84 atenciones menores en lo que son los puntos de atención.